¡Peroider! Devoró al presunto secuestrador. Mi amor, se lo hizo una pesadilla. ¿Harvan? ¿Me he caído? He tenido que administrar un sedante. No te resistes. Has pasado por una mala experiencia. ¿Qué? Ahora, lo importante es que estés completamente tranquilo. No queremos que sufras otro episodio. Llevas un tiempo aquí, internado en mi magnífica clínica. El trauma de la muerte de tu mujer te ha descontrolado en un momento. No. Usted... Usted miente. Padeces diversos síntomas de esquizofrenia indiferenciada. Cabrón. No pasa nada. No me daré. Tienes que dejar de llevar. ¡Oh! 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 Muy buenas, jugonas y jugones. Seguimos en Alan Wake, donde nos estamos flipando un poco. Tía atontado. Lo que fuera que Harman me había inyectado, me estaba adormeciendo. Parecía como si todo le estuviera pasando a otro, como si lo viera en la televisión. No podía pensar ni concentrarme. Acaba de decirnos este hombre que nuestra mujer ha muerto. Solo había hojas en blanco, ni rastro del manuscrito. Y que estamos como una puta regadera. Eso es lo que nos ha dicho. Buenas tardes, Alan. ¿Te sientes mejor ahora? ¿Más tranquilo? Sí. Veo que se ha traído a su gorila amaestrado, así que estoy tranquilo. Capto el mensaje. Alto y claro. Muy bien. Ese es el espíritu. Estás siendo muy valiente, Alan. Entiendo que estés confuso. Me inquietaría más si no sospecharas de mí. No te culpo. Muy amable. ¿Por qué no me acompañas? Te volveré a enseñar la clínica y repasaremos todo aquello que hayas olvidado. ¿Te apetece pasear un poco y tomar el aire? ¿Sí? Te sentará bien. Este pasillo es para los pacientes. La mayoría no está ahora. Jack los llevó a una excursión de pesca, excepto aquellos especialmente sensibles. Claro. Aquí, en la clínica de Cauldron Lake, fomentamos la creatividad como parte del proceso de recuperación. Mi especialidad es tratar a artistas. No lo dudo. Espléndido, Alan. Sinceramente, creo que podemos controlar esto si trabajamos en ello. Por aquí, Alan. Por aquí, Alan. ¿A ti qué te pasa? Orelilla. Por aquí, nothing. Por aquí sí podemos entrar. ¿Algún detalle más? No. Un poco. 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 Ha sido raptada, y las fuerzas sobrenaturales de las tinieblas intentan detenerte. Por aquí, Alan No estaba preparado para otra inyección, así que le seguí el juego Seguro que mentía, pero debido al sedante que me había inyectado, tenía que luchar para no creerlo Todo está en tu mente, lo has ido creando en tu imaginación Aparte del trágico accidente de tu esposa, no ha muerto nadie más Tus delirios son una manifestación de tu subconsciente Que intenta protegerte de una realidad demasiado dolorosa Salvo que luchemos contra ella, esa fantasía regresará Sé que tu instinto te lleva a resistirte, pero piensa ¿Acaso esto no tiene mucho más sentido que esa delirante conspiración sobrenatural que has creado en tu mente? Alan, los dos sabemos que eres escéptico por naturaleza Podemos explicarlo todo de forma lógica Para tela, ¿eh? Oye, la historia se está poniendo muy curiosa Pero mucho Nunca me canso de estas vistas Muy evocadora, ¿no cree? Coldron Lakes es del día bajo nosotros En la otra orilla del lago se alzaba Mirrow Peak Creí intuir el lugar donde estaba Diversile cuando llegué con Alice Allí no había hora más que horas Parece que va a haber tormenta Curioso No recuerdo que comentaran nada al respecto en el pronóstico del tiempo Bueno, da igual Por aquí, sígueme Alan, todo esto son buenas noticias Ahora tenemos el control Cada vez que sufres una recaída Te resulta más difícil volver a escapar de las oscuras profundidades de tu imaginación No me sorprende con tu profesión Al fin y al cabo, la imaginación es tu herramienta de trabajo Después de todas tus pesadillas Esto debería ser un inmenso alivio para ti ¿Tienes así? ¿A qué lo atribuyo? ¿A que te estoy mintiendo? ¿O a que no quieres admitir que no estás tú? Es natural que me consideres un enemigo Es parte de la enfermedad Le dejé hablar Al fin y al cabo Era obvio que a Salman le encantaba oír su propio mundo Sus palabras se repetían en mi cabeza Me clavé las uñas en las palmas para seguir conmigo Tienes que contarte conmigo Cuando lo aceptes Podremos comenzar el viaje hacia tu recuperador ¡Ve! ¡Vamos adentro! ¡Ve! ¡Vamos adentro! Por aquí se entra al ala de oficinas Es solo para personal La primera vez que viniste Te impresionaron mis trofeos Me encanta la casa El aire libre El hombre contra la naturaleza Es maravilloso Es bastante increíble, ¿sí? ¿Por qué? ¡Miedo, miedo, miedo! Emerson Mando como una maraca, maraquita el dilema del creador el nuevo elaborador libro del doctor Emil Hartman, autor del bestseller El flujo creativo él explica con sus propias palabras la terapia del compromiso y el flujo, sus revolucionarias técnicas terapéuticas ¿tú dices algo? ¿tú no? ¿dónde estás, doctor Hartman? a ver, ¿por aquí qué hay? espera un momento vale ¿sí? está muy orgulloso de mí dice que estoy mejorando mucho creo que me estoy curando bueno, será mejor que empiece a recoger bueno, vamos a seguir el plan vamos a seguir al doctor Hartman Hartman, ¿qué quiere decir? el hombre jarto el hombre jarto ya habrás visto que en tu cuarto hay una máquina de escribir has estado escribiendo como parte de la terapia cuando te sientas preparado deberías continuar este es el de la canción el hombre japonó ¿qué es el de la canción? el hombre japonés el hombre japonés montaron un... ¿cómo decirlo? un grupo de heavy metal en los 70 y los 80 que se llamaba All Gods of Asgard hasta se cambiaron el nombre de pila para completar su imagen de dioses vikingos Cuando el grupo se separó, vinieron aquí a una granja. Están en un estado avanzado de demenio. Los cuidamos muy bien, con mucho amor y cariño y todo eso. No podemos hacer gran cosa. Me temo que el modo de vida rockero ha dejado su huevo. No es aceptable. Siento tener que dejarte por ahora, Adam. La electricidad ha estado haciendo cosas raras. Será mejor que vaya a ver. Pero volveré. Mientras tanto, cuando quieras, vuelve a tu cuarto e intenta concentrarte. Escribirte a nadie. ¿No cree? Me gustaría machacarle la cabeza con un martillo. ¡Oh! Y a él le encantaría arrancarnos nuestros secretos, pero no se entera. Está demasiado cuerdo. No como nosotros, chaval. ¡Sí! Estar chalado es condición indispensable, muchacho. ¿Quién si no podría entender un mundo como este? Hay que estar loco para poder entender la locura. Es lo más cuerdo que he oído nunca. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Razón no te falta, Tom. Nos gusta, ¿verdad, hermano? Tiene que ver la granja. ¡La granja Anderson, Valhalla! Lo escribimos todo por si se nos olvidaba. Un cursillo básico. Todo lo que debes saber para poner tu mente en orden. Tienes que encontrar el mensaje. Toma, chaval, es para ti. A mí me dabas arpullido, pero lo protegí de esos cabrones. Mi mente volvía a despejarse o, según Harman, volvía a hundirme en mi fantasía. Estaba convencido de que me mentía acerca de todo. Locos o no, los Anderson parecían más cuerdos. Tom, ¿quieres algo para el ganache? Sí, eh, eh, no. Lo siento, muchachos. Tenemos una reserva especial en la granja. Nuestra propia fórmula, ingredientes locales, medicina, y aclara la cabeza, te hace recordar. Es como la luz de la luna para el cerebro. ¡Oh! Acabo de ver esas coneras de cuero que llevas. No es que sean muy boqueras. Tom está fuera de sus cabales. ¿Papá Yaga también lo tocó a él, bruja? Nos ha usado a todos. Nos ha arrebatado cosas. La muy bruja se llevó mi trueno. Y mis cuervos, ¿cómo se... ¿Cómo se llamaban? Memory y Zod. ¡Jeh, partía! A ti también te arrebató algo, ¿no? Eso es lo que hace. Estamos mejor así. Este lugar, el lago, te da poder. Si eres un creador, un artista, un dios. ¡Nai merced y diner steed in the darkness of the light! ¡Jeh, jeh, jeh! ¡Sí, es esa! Ella se encarga de que todo sea retorcido y antinatural. Pregunta a la señora de las bombillas. Ella sabe qué le pasó al otro escritor. Se ha estado utilizando, muchacho. Y tú le has dejado. Te abriste tus puertas, ¿no es así? Bueno, ya tenía abierta una rendija. ¿Y de quién es la culpa? Estamos moralmente corrompidos, enfermos, viejos y estúpidos. Eso tampoco quiere decir que tuviera que abrirse del todo. Estoy tan cansado. Construí la granja junto al lago. Un lugar poderoso. Vaya tela. Bueno, vamos a leer. Primero, la hoja que nos han dado. Vale, a ver. Bienvenidos a la clínica de Caldron Lake. Aquí podemos darle la ayuda especializada que necesite. Sin embargo, debe cumplir estos requisitos. Pida a sus familiares y amigos que concierten citas para visitarlo. Así no interferirán con la terapia y o periodos de creatividad. Debe respetar las necesidades de privacidad y espacio vital del resto de los pacientes, especialmente durante sus procesos creativos. No tenga prisa. Nuestros pacientes suelen padecer problemas creativos a largo plazo que no se solucionan en un día. Tómeche. El tiempo necesario, tenga en cuenta de que recibirá voluntariamente un tratamiento específico para su problema. La terapia del compromiso y su método asociado, el flujo, son más eficaces cuando es usted quien les da forma y los conduce. Si tiene cualquier duda, no duden en hacérnosla saber. Y la cosa es que nos han llamado Tom. Entonces, ellos creen que somos el Tom S. O realmente lo somos. Cuidado que aquí hay... Las puertas estaban cerradas. Carmen y los enfermeros tenían viajes, pero no había forma de echarles el cuarto. La máquina está en tu cuarto. Ve por esas escaleras para llegar a tu cuarto. Así que, ¿de qué era la historia? Algo no está bien. No soy yo mismo. Me cuesta pensar. Hay una sombra en mi cabeza. Solo puedo centrarme en escribir. Todo lo demás está borroso. Llevo ya cuatro días atrapado en esta cabaña, pero siempre está oscuro ahí fuera. Mi editora es real. Hoy la he vuelto a ver. No es humana. Es una presencia oscura oculta tras la careta de la anciana. Estaba cubierta en sombras. Hay un agujero en su pecho, donde debería estar su corazón. He cometido un terrible error. Creo que no estoy más cerca de salvar a Alice. Me ha estado mintiendo, usándome para conseguir la historia que quiere. Y la historia se hará realidad. Definitivamente, el guión es cojonudo. Muy bien. El fulgor del folio blanco me hacía daño a los ojos. Las manos comenzaron a temblarme sin control. Awake, quédate aquí. Voy a ver qué pasa. Tú sigue con lo tuyo. No pares. Y tranquilo, ¿vale? Ni idea que era aquel caos. Pero podía ser mi única oportunidad de huir de allí. Te asustan los hermanos chalados, ¿eh? Ya no somos tan débiles, ¿no? Bueno, parece que la hermosa se va carando rápidamente. Harman siguió hablando, enseñándole a Barry con orgullo cada detalle del lugar. Hablaba y hablaba de sus trofeos de caza. Barry estaba impresionado, pero había ido a verlo por negocios. Elevó la voz e interrumpió el monólogo. Eh, Harman, ¿dónde está Al? Harman paró en mitad de la frase, molesto por la interrupción. Hizo un gesto al hombre corpulento que esperaba sus órdenes. Este sonrió y dejó caer una mano formida sobre el hombro de Barry. Sinclair tenía malestar. No había sido una caricia. El vegestorio le había dado bien. Aunque si era una de las comprinches de Harman, se lo tenía merecido. Podía conseguir de Sinclair la llave del ala de oficinas. Tenía que llegar al despacho. Se había llevado todas las páginas del manuscrito. Las había guardado allí. Vale, vale, vale. Las etiquetas de las cintas indicaban que eran las grabaciones que Harman hacía de las sesiones con sus pacientes. Vi una con el nombre de Alice. Por un momento me quedé sin respiración. Harman no estaba contento. Mott podía verlo en sus ojos, bajo la vista. Lo había estropeado todo, lo sabía. La vergüenza del fracaso era dura de encajar. No había esperado que Wade le pidiese más tiempo. Le gritó dos días, un plazo menor del que le había pedido Wade para dejarle claro quién mandaba. Pero eso no formaba parte del plan de Harman. Vale, a ver, la cinta... Señora Wade, ¿podría contarme los problemas de Alan? Cada vez pierde más el control. Las fiestas. Está furioso todo el rato. Se está volviendo violento. Sí. ¿Quieres decidir contigo? No, conmigo no. No, jamás. A ver, es... Así desearía que Alan me diera un puñetado. Al menos eso lo dejaría tener una conversación. Pero no. Él, Alan apenas duerme. Y su trabajo, bueno, no está escribiendo nada. Se sienta ahí durante horas y se frustra cada vez más. Ya no puedo hablar con él. Señora Wade, ¿qué le diría a su marido si supiera que la escucha? No sé. Quiero decirle que cuando te miro ya no eres tú, sino un desconocido que se te parece. Que me mira con tus ojos y ni siquiera me cae bien. Y que todo se está yendo al carajo. ¿Y esto no se lo dice a nadie? No. No. Lo he intentado, pero... No me escucha. Está demasiado entrascado en sus problemas. Siempre habla de otra cosa. Y con mucho miedo de perderlo. Y ya apenas hablamos. Ya no se hace a mí. Me tiene oscuras. Me siento muy sola. Incluso cuando está en casa. Por favor, ayú. Estoy desesperada. Bueno, si puede traerlo hasta aquí. Haré todo lo que esté en mi mano. Sí, pero doctor. Hay que tener cuidado con él. No va a escucharlo y a cooperar con usted por las huellas. Es el hombre más es caludo que conozco. Lo tendré en cuenta. Sin duda. Cuando oí su voz y lo que decía, me sentí feliz, enfermo y culpable al mismo tiempo. Lo peor fue que reconocía las palabras. Su llamada había sido un corte de esto. Tan solo una grabación. Joder. Pues va a resultar que sí que estamos como una maraca. ¿Dónde está el despacho? ¿Dónde está el despacho? ¿Dónde está el despacho? ¿Dónde está el despacho? Voy a demandarte curandero de mente y voy a hacerte pedazos. ¿En serio? ¿Qué es mi idea de interio que has metido? ¿Barry? ¡Al! Ya era hora. ¿Barry? Tío, cómo me alegro de verte. Vamos al despacho de Harman. Está justo ahí. ¿Estás bien? Sí. Quiero decir, no. La poli me encontró en la caravana de Rose, pero no me dieron mucho del coñazo. Yo era una víctima en todo aquello. Y pedí que me tratasen como tal. No les metería un buen oro. Hablando de capollos. Ese federal me hizo pasarlo mal, pero no sabía dónde estabas. Ese tío está zumbado, pero me dejó marchar. Y entonces me llamó el hijo de puta de Harman y me dijo que estabas aquí y que viniera a recogerte. Y cuando llegué aquí, dos matones me aporrearon y me metieron para dentro. ¿Por qué la silueta de cartón? La robé de la cafetería para cabrear a Rose después de lo que nos hizo. Así aprenderá. Eso sí que es un duro castigo. Tenemos que irnos. Venga, a ver. Estas son todas las páginas que tenía encima. Y más. Alan, por favor. Estás volviendo a caer en la... Miénteme otra vez y te pego un tiro en la cara. Ah, bueno. Tenía que intentarlo. Venga, Quake, hombre. Vamos a trabajar juntos para arreglar esto. No te haces idea de... Carmen, cállate. Barry, sal de aquí. Luego te alcanzo. Consigue un coche. Ah, ¿por qué no...? ¡Ve! Wake, escúchame. Estás cometiendo un error. ¿No lo ves? Juntos podemos crear algo simplemente maravilloso con tu habilidad. La presencia oscura lejos se vería en cuestión de instantes. Tenía que salir de allí. Vale. Hay que salir de aquí. ¿Cómo? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Y se mueve todo. ¿Para qué? ¡Oh! Se recuerda. Vale. Joder. Hay que encontrar... A ver. Una interna o algo. ¿Se subió? Claro, hay que encender esto, ¿no? Joder. Joder. Vale, a ver. ¿Y qué? ¿Esta puerta? Sí, vale. Nada, ¿no? Tengo que usar la bengala. ¿Dónde? ¿Dónde...? Hostia. Claro, es que... A ver, a ver, a ver. ¿Es la misma puerta con la que he entrado? No. Sí. Entonces... ¿Verdad? ¿A ver, a ver? Va ya, a ver... Mirca. ¿De qué tengo que usarla aquí la venga al lado conmigo? ¿Sí? ¿A dónde va? Venga Leo, Leo, Leo Herman sabía que no era un creador No tenía ambiciones al respecto Y no quería, ni mucho menos, acabar como el resto de los artistas con los que había trabajado Dañado de formas difícilmente descriptibles o aún peor Para él era suficiente mantener el control creativo y establecer directrices, ser el productor Eso era lo que necesitaba la mayoría de aquella gente en realidad Que duda cabe, los sujetos apropiados no abundaban ¡Escupido! Por lo menos me capé, hostia, ¿para que hablo, eh?, ¿para aquí?, ¿para aquí no?, ¿no?, ¿por dónde?, ah, vale, vale, o sea, tú me abres, bueno, eh, qué jugabilidad tan guapa ahora mismo, ¿eh?, muy bien, qué jugabilidad tan guapa, qué bien, qué bien, oye, sí, sí, espera, que quiero comprobar todas las posibilidades, ok, era una, vale, Barry, hostia, joder, a ver, ¿qué? vamos a ver qué podemos hacer por aquí, nada, aquí, qué, vale, copilas, ven alas, y ya, joder, ¿qué, en serio?, un laberinto aquí en mitad, qué bien, tío, muy bien, muy divertido el rollo, ¿eh?, ahora entiendo por qué a la gente le gusta este juego, de verdad, cojo pilas, oh, coño, ahí, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro, ah, 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 no sé si, es que, claro, aquí hay, vale, aquí no hay nada, entonces, por eso lo aseguro, bueno, es un laberinto, pero tampoco es excesivamente, de momento, no es excesivamente complicado, ¿vale?, observó la parafernalia vikinga repartida por la zona, rodeaba un objeto central que parecía desubicado, un escenario dotado de un impresionante sistema de sonido, y toda clase de adornos, incluso un dragón, hacía falta estar loco para construir algo así en un campo lejano, cuando el cielo se desgarró con un boom ensordecedor, y empezó a tronar la música, todo cobró sentido. ¡Al, ten cuidado! ¡Puedo verlos! ¡Para por ti! ¡Mmm! Y ahora más... ¿verdad? ¡Oh, no tengo bengala, coño! ¡No tengo bengala! ¡No tengo bengala, coño! A ver, ¡capullo! ¡Suscríbete! ¿Para qué? ¿Por dónde coño iba yo? Bueno, mira, tengo que encontrar una página de rebote Bueno, los Heavis nos van a venir bien ¿Era por aquí? ¡Suscríbete! 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 a ver con los pajaritos de los cojones a que me matan los pajaritos es que no tengo casi vida no tengo casi vida a pajaritos escopeta un manuscrito a verlo no sabía que wey que era más inteligente que él tenía más dinero una mujer guapa lo tenía todo y harman había dicho que wey que era importante eso hacía de él alguien mejor que mod pero no llevaba ahora las riendas había esperado que wey llorara y se arrastrara pero parecía dispuesto a pelear sabía que lo había irritado ojalá tuviera su esposa aquel pensamiento que lo hizo estremecer de momento igual luego al final pero bueno de momento me parece una historia estupenda así que nada venga nos vemos en el siguiente a ver que nos pasa estará muerta en el transfer o no amigo mayor hasta luego en el siguiente nos vemos gracias bye bye adiós 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 adiós